El señor, ahora la voy a ver con compañía de Fernando Zorriano. Es un poco de amor, luz del sol, volcán y tierra, por donde pasan las huellas. Tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Alguien me iluminará, alza tus manos hacia diez, descuide tu voz. Alguien me iluminará, tus ojos reflejan en tu voz y tu alma. Alguien me iluminará, alza tus manos hacia diez, descuide tu voz. Alguien me iluminará, alza tus manos hacia diez. Alguien me iluminará, alza tus manos hacia diez, descuide tu voz. Alguien me iluminará, alza tus manos hacia diez, descuide tu voz. Alguien me iluminará, alza tus manos hacia diez, descuide tu voz. Alguien me iluminará, alza tus manos hacia diez, descuide tu voz. Alguien me iluminará, alza tus manos hacia diez, descuide tu voz. Alguien me iluminará, alza tus manos hacia diez, descuide tu voz. Alguien me iluminará, alza tus manos hacia diez, descuide tu voz. Música ¡Gracias!